Omar, en un evento muy especial que hace muchos años no se hacía. La verdad, hace 10 años que no encontrábamos el lugar apropiado. Nos agarró un poco la pandemia. Por suerte este año pudimos conseguir una parte de este gran predio. Pudimos armar como una muestra un poco más descontracturada con respecto a las anteriores porque no tiene la estructura de una casa, digamos. Son espacios como más tema libre, mucho más amplios, con techos altos y donde pudimos desarrollar distintos temas como, qué sé yo, ahí podés encontrar un poco de todo, desde estudios, loft, bueno, sí hay espacios de casa, baños públicos. Este espacio que diseñamos nosotros que es un espacio como semicubierto que podría funcionar en la galería de una casa, en un quincho o en un lobby de un hotel. Así que bueno, contentos con esto. Y hasta bares instalados. Sí, sí, sí. Tenemos un café en la planta baja y un restaurante sushi en la planta alta. La muestra creo que tiene un dinamismo que funciona muy bien, digamos, porque la gente la puede recorrer. Hay espacios cerrados, semicubiertos, abiertos. Y bueno, eso le da como cierta otra dinámica, ¿sí? Es una muestra, diría, que a nivel internacional. Estamos muy contentos, estamos sorprendidos con el resultado. Lo que más nos queda siempre es la devolución, lo que te dice la gente, ¿no? Que es lo más importante para nosotros, más que un premio o lo que fuese. La gente siente que, te dice todo el tiempo que siente que no está en Tucumán, que realmente el nivel de la determinación de los espacios, tanto los de paisajismo como los de diseño interior o arquitectura, están muy bien, están muy bien terminados. Hay muchos materiales nuevos, mucha propuesta en diseño y la verdad que eso está bueno para que la gente pueda venir, sacar ideas y tratar de hacer cosas en sus espacios donde habitan, digamos. Pilar, contame sobre tu espacio. Este es el espacio número 7, bienvenidos. Es el escritorio y estamos acá con Fernando Bach, que es uno de los creadores de elementos argentinos. Manos maravillosas que generan estos productos, este tapiz que tenemos de fondo. El espacio está pensado como una reversión de lo que fue toda la vida un escritorio en mi casa paterna y esta idea de crear un espacio relajado, que invite a leer, que invite a disfrutar. Y principalmente lo que hicimos es trabajar con proveedores argentinos y manos artesanas, específicamente del norte, y por eso que destacamos mucho el uso de los materiales y la nobleza de ellos. Mi nombre es Fernando Bach, yo vivo en Buenos Aires, pero soy de Tucumán y creamos una empresa que se llama Elementos Argentinos, que agrupa unas 360 tejedoras y artesanas de todo el norte de Argentina. Tenemos tiendas en Buenos Aires y exportamos también. Y Pilar es una clienta nuestra, además de una amiga, y cuando nos propuso participar de este espacio, no solamente nos pareció buenísimo, sino que le dijimos diseñá lo que quieras, creá lo que quieras. Y justamente lo que creó es esta especie de alfombra, tapiz, pared, que está hecha con lana pura 100% y lana a mano con rueca eléctrica y teñida con pigmentos naturales sin plomo o en grises naturales. Así que, nada, lo bueno del espacio de Pilar es esta combinación increíble que hizo de materiales nobles, naturales. Acá hay cestería, hay lana, hay cuero, hay piedra, hay madera. Y es un poco lo que se ve en toda la muestra, ¿no? Ahí, yo como tucumano que viven hace muchísimos años fuera de Tucumán, lo que veo es esto, es como, tiene una personalidad muy tucumana, muy norteña la muestra, pero al mismo tiempo es completamente internacional. O sea, estuve en Milán en la Feria de Diseño de Mayo y nada que envidiar, espectacular. Nuestro espacio se llama Refugio 8. La idea era armar un espacio para una persona, un varón, más o menos de una edad entre 40 y 50 años. Pensábamos en una persona soltera y un espacio que contenga todas las actividades que puede tener una persona, que se junte con amigos, que tenga un clima particular. También un espacio de mucha comodidad y que exprese mucha personalidad. Un poco lo lindo de este desafío ha sido, primero, encararlo sin la existencia de un cliente. Entonces hemos podido imaginar a un cliente y llevar a full, a tope, todo lo que nosotros siempre queremos ofrecerle a los clientes reales. Un poco esto es un resumen de lo que podemos llegar a hacer. También otra de las cuestiones de este espacio tiene que ver con que es muy reducido, de una forma muy extraña, pocos metros cuadrados, y poder mostrarle a la gente que se puede habitar un espacio bien resuelto, estético, funcional, con pocos metros. ¿Cuántos metros? Y estamos más o menos hablando de 37 metros cuadrados. ¿Qué dice la gente cuando ve el lugar? Justamente que no pueden creer que en tan poco espacio se resuelvan tantas cosas, digamos, y que el espacio parece mucho más amplio. Exacto, y que es realmente habitable, confortable, eso es un poco lo que queremos mostrar. Y bueno, también de eso viene el hecho de que es un espacio que está completamente domotizado, como para incorporar estas tecnologías y que se las conozcan más aún, bueno, para ver que se puede hacer muchas cosas para tener un ambiente mejor resuelto. Tenón sobre el espacio, sobre cómo se llama y qué es lo que hay dentro de él. Se llama Punto Rosé, debido a que el color rosa es el protagonista, creemos que es un color que está muy en tendencia, y la idea fue generar un espacio en el que uno pueda relajarse, tiene la particularidad que no hay pantallas, eso invita al descanso y a la introspección. Y también desde el proyecto, digamos, este espacio fue concebido, obviamente para una mujer, entonces tomamos como punto de partida, digamos, las necesidades que tiene una mujer. El vestidor es uno de los elementos que más necesitamos, las mujeres. Entonces quisimos lograr que el vestidor sea como la vedette del espacio. ¿Qué dice la gente cuando viene y ve el espacio? Bueno, uno de los tantos comentarios, o lo más comentado, fue, no me gustaba el rosa, pero ahora me gusta. ¿Es como la visita? O, por ejemplo, también expresan que se sienten relajados. Sí, como que se logró el clima de dormitorio, la calma. La luz tenue, relajante. ¿No tiene televisión? No tiene televisión, invita al descanso. Tampoco tiene luz directa, la iluminación fue lograda de manera indirecta, entonces hay otros efectos de luz, digamos. Nosotros con Eugenia, que es mi socia, hicimos este espacio semicubierto, que es como una especie de lounge, un espacio donde puedes funcionar antes o después de una buena comida, con amigos, buena música, más amigable, más relajado, digamos, sin la necesidad de estar sentado en una mesa de comedor, una buena barra para buenos tragos, un poco de la idea de eso, un lugar más descontracturado. ¿Hasta cuándo la muestra? ¿Hace la invitación a la gente? ¿Qué es a beneficio también? Sí, 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 la muestra está abierta de miércoles a domingo, de 17 a 23 de miércoles a viernes, de 15 a 23 de sábado y domingo, en la avenida Perón al 2300, y termina el domingo 8 de octubre. La muestra es a beneficio de FAN y de AMA, Fundación de Ayuda al Niño Necesitado, y bueno, queremos invitar, la verdad que fue un esfuerzo enorme armar todo esto en tan poco tiempo, así que invitamos a todos los tucumanos a que la visiten, a que nos visiten y la disfruten, digamos.